Quiero declamarte al oído, un poema de amor que escribí para ti, es algo corto pero muy sincero, y lo hice con todo mi corazón, porque nuestro amor es un regalo de Dios, matinal para parejas enamoradas, bienvenidos. Hola, hola querida amiga, querido amigo, ¿cómo estás hoy? ¿Cómo te sientes? Yo me siento muy feliz de poder acompañarte nuevamente a una lectura más de la devoción matutina para parejas que hoy trae como título, El amor encuentra su fuente en Dios. Nuestra cita bíblica la encontramos en Romanos 3.23. Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Tal vez estés convencido de que si te esfuerzas y te comprometes lo suficiente, puedes obtener de tu corazón el amor incondicional, perdurable y altruista. Pero ¿cuántas veces tu amor no ha podido evitar que mientas, que codices, que reacciones en forma exagerada, que pienses mal de la persona, a la que prometiste delante de Dios que amarías durante todo el resto de tu vida? ¿Cuántas veces tu amor no ha podido motivarte a perdonar o llevar a un final pacífico una pelea? Esta incapacidad es la que pone de manifiesto la condición pecaminosa de la humanidad. Nos indica algo sobre nuestra esencia que tal vez no nos guste oír, pero que es cierto. Todos hemos pecado y no alcanzamos a cumplir los mandamientos de Dios ni su nivel de santidad. Todos hemos demostrado egoísmo, odio y orgullo, y a menos que haya algo que nos limpie de estos atributos impíos, seremos declarados culpables ante Dios. Por eso, si no estás a cuentas con Dios, no puedes amar de verdad a tu cónyuge, porque Él es la fuente del verdadero amor. Yo hoy quiero que profundices en lo siguiente. Lee la descripción aleccionadora de nuestra naturaleza pecaminosa en Romanos 3, del 10 al 20. Esta cita del Nuevo Testamento refleja los pasajes del Antiguo Testamento de Salmos 14, 1 al 3 y Salmos 53, 1 al 3. También refleja la forma de ser de las personas de la actualidad. Ten presente, solo Dios es la fuente que puede generar el amor incondicional que le prodigas a tu cónyuge. Recuerda que te habló Lorena Pérez desde Colombia y yo espero que tengas un día maravilloso. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima.